Éxtasis Radio, que se escuche, 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 que se escuche. Hola, buenas noches, bienvenidos a la chanqueta con su amiguísimo el Doctor Siniestro. Bueno, hoy hablaremos nuevamente de ovnis, ya que la gente pide historias aterradoras de ovnis. Esta vez tenemos el ganado mutilado. Ocurrió hace muchos años en un pequeño pueblecito del políneo español, durante aquellos años en que España atravesaba una crisis económica social. Fue allí que Juan, un joven pastor que poseía una pequeña y solitaria granja de ganado vacuno, Juan cada noche se levantaba muy pronto a hacer el ganado y hacer las tareas de la granja que ya se... Anunciaba que su pequeña madre no podía analizar. Así fue que una noche se levantó y fue hacia el establo. Allí fue recorriendo las estancias donde estaba cada una de las vacas hasta que se topó con algo increíble. Una de ellas estaba sentada en el suelo, estaba totalmente descarnada. Juan se asustó y pidió explicaciones a muchos vecinos, pero nadie supuso la razón. Tres noches después otra vaca apareció descarnada. Totalmente. Juan pensó que se trataba de algún animal o de alguna manada de lobos, pero era extraño porque ninguna de esas noches había escuchado quejar que los animales de haber oído lobos, hasta que fue esperando noche tras noche, sentado en un rincón del establo, todo cubierto de paja. Una fría noche de invierno, Juan estaba medio dormido entre la paja y algo no despertó. La puerta del establo se abrió lentamente y... Un as de luz en el establo. Juan estaba asustado porque no pudo decir nada y susurra nada. En ese momento por la puerta entraron tres siluetas negras de un aspecto humanoide que caminaban a paso lento. Y al estilo de procesión, las tres siluetas se acercaron hacia una de las vacas y la entregaron hacia ella. El animal la siguió las tres siluetas. La vaca desaparecieron sin rastro. Tras abandonar el establo, también pasó lo mismo en el as de la luz. Juan salió corriendo hacia afuera, pero ya no había nada. Al volver a su casa, su madre estaba atemorizada. Le dijo que había despertado a medianoche ya que sintió algunos golpes fuertes sobre la almohada de la cama, que por esta razón se despertó asustada. Juan, le afirmó que vio entrar a tres hombres altos dentro de la casa como si estuvieran registrando todo. Juan no volvió a vivir más en esta experiencia. Ni se supone nada de más del caso. Pero la última vaca que desapareció aquel día, apareció en un prado cercano a la casa. Tres días más tarde y totalmente descartada. No hubo más explicación. Estamos en la charieta. Con su amigo, el Dr. Ciniestro. No se despegue de Éxtasis Radio. Volvemos. Éxtasis Radio. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Esta es la segunda historia de todo lo que sucede o ha sucedido en la guerra. La trampilla. Varias historias de personas mayores, jóvenes y supervivientes de la posguerra, que contaban historias sobre la base militar alemana durante la guerra civil española. Bien, pues esta historia comienza cuando Juan, un joven, un muchacho de 20 años esperaba a su mejor amigo Antonio, habían quedado para pasar la noche en el bar, como de costumbre. Llegaba a las 23.30 de la noche y Antonio no aparecía. Entonces fue cuando decidió llamarlo. En ese preciso instante apareció por la esquina de la calle. Pareció un poco alterado como que pocas veces había visto. Y Juan, al disponerse Juan a saludarlo, este lo cortó con la palabra diciendo, Juan, tengo que enseñarte una cosa. Si no, no me vas a creer. Oye, tranquilo, dime qué te pasa, dijo Juan, ya un poco alterado. No, no entiendes nada. No tienes que ver lo siguiente. Salieron del pueblo por una vieja carretera que siempre se conoció, pero nunca pasaron a pensar de que sirvió andando por la oscuridad. Ya perdidas las rojizas luces del pueblo, llegaron a lo que parecía un antiguo cortijo del que siempre se había hablado por su frecuente cambio de dueños. Ya habían llegado a la misma puerta del cortijo cuando Juan se volvió a preguntar ¿Por qué lo había traído allí? Antonio dijo, nada. Antonio no dijo nada. Y le tiró de la chaqueta como indicando que lo siguieron. Encontraron el cortijo y apareció y aparecía que la última familia lo había dejado todo cual. Las sillas, las mesas, todo el mobiliario estaba intacto. Antonio siguió andando sin mediar palabra por un largo pasillo que terminaba en una gran puerta metálica. Entraron forzando un candado que tenían. Entraron a la habitación y en ella no había nada excepto una trampilla en el centro. Ahí fue cuando Antonio le dijo a Juan todo el misterio que se traía entre manos. Esto era lo que quería enseñarte Juan. Yo lo abrí pero no quise entrar. De ahí salía con un olor apodrido. Juan lo miró extrañando y dándose la vuelta para alajarse de ahí. Y dijo, creo que lo mejor será que nos vayamos. Oye, ¿dónde vas? Mientras Juan le hablaba a Antonio ya estaba bajando las escaleras metálicas que conducían a la oscuridad que parecía no tener fin. Juan se dispuso a seguirle bajaron durante unos ocho o diez minutos hasta que Antonio tocó suelo firme. esperó que bajara su amigo encendió la linterna y se dispusieron a explorar el lugar. Mientras caminaban por el motónico camino de piedra al final vieron lo que parecía ser los bordes de unas puertas iluminadas por una luz que venía del interior. Aceleraron el paso hasta que se plantaron de frente a éste. Era una gran puerta metálica y en medio de ésta había una cruz gamada y justo debajo una especie de calavero. Empujaron la puerta y entraron. Fue una visión espantosa. Aquella sala parecía una especie de laboratorio. En las paredes había cápsulas. Algunas estaban rotas y otras albergaban dentro de ellas unas criaturas indescriptibles envueltas de un líquido verde. En el centro de la sala había un instrumental médico mojoso pese al tiempo que llevara ahí. Los dos amigos estaban trastornados puesto que aquella ordena visión le impactó hasta el momento y escucharon como algo aporreaba la puerta del otro extremo del laboratorio. Antonio se hizo con un machete que había en el otro lado de la mesa y éste le hizo una seña a Juan para alargarse de ella. Retrocedieron hasta llegar a la puerta por donde entraron y fue en ese preciso instante cuando de allí la puerta del otro extremo se partió en pedazos. Una criatura que los doblaba en el tamaño seguía a otras un poco más pequeñas salían de la puerta sin volver a la mirada los jóvenes salieron disparados de allí y todo lo que podían detrás de ellos podían escuchar los gritos y los pasos de esas criaturas que parecían estar alcanzándonos. Corrieron hasta llegar a la escalera subieron a toda prisa debajo se escuchaba como se espolonaban las criaturas Juan le metía a prisa a Antonio para que se para que se diera prisa hasta que llegaron de la trampilla salieron y le cerraron le pusieron varios flores encima y salieron a la puerta allí había un coche aparcado se encarcelaron para pedir ayuda pero no había nada al volverse esos tipos vestidos de negros se les descargaron los inmovilizaron los llevaron en un coche al cabo de unos días Juan despertó se encontraba en el hospital estuvo allí hasta el cincerezo pero gran sorpresa al comprobar que su amigo no se acordaba de nada se le recordó una y otra vez hasta que decidió llevarse de nuevo el cortijo para refrescarle la memoria entraron siguieron por el pasillo abrió la puerta otra sorpresa se llevó cuando observaron que la trampilla ya no estaba oye Juan volvamos al no tengo ganas de estupideces dijo Antonio bostezando saliendo de ahí pero Juan siguió allí buscando últimamente la trampilla cuando le vino a la memoria a aquellas personas vestidas de negro que serían y por qué sabían que estaban allí serían agentes del gobierno que querían ocultar aquello de la visita de los civiles sería aquello realmente lo que contaban los mayores sobre aquellas bases legitares Antonio siguió su vida normalmente pero Juan acabó sus últimos días en un manicomio donde contaba aquella aterradora historia sobre aquella misteriosa trampilla que nadie creyó y así acabó mi historia esto es lo que sucede cuando el fenómeno ovni se hace presente soy el doctor siniestro y regresamos con otra historia que debe en éxtasis radio éxtasis radio que se escuche 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 esto es algo que nos manda desde una parte no muy lejana en saltillo y dice bola de fuego yo era una persona que no creía nada de relatos historias de cristios del rancho de la rosa en saltillo alguna vez me comentó de las bolas de fuego que se aparecieron en el poblado contigo sembrando terror en los habitantes de ésta comenta mi tía que esas bolas se llevaron a una señora y ya estaba viendo sus facultades plantales la cual después de una semana apareció desnuda y sin conocimiento en una montaña lejana al pueblo yo dice solo son cuentos de gente ignorante no creía es para que no salga de noche pasó el tiempo y aún recuerdo feo ya más la madrugada 27 de abril de 2013 acababa de llegar delante con mi hermana bebí poco esa vez nos dispusimos a dormir pues durmíamos en el mismo cuarto al paso de dos horas oyó un fuerte sonido como un cuete me levanté y mi hermano estaba despierto y mi hermana estaba aterrada nos miramos fijamente dijimos que estaban pasando se veía una luz muy fuerte en la ventana me quedé paralizado y el mismo también se movía de una ventana a la otra hasta que se quedó fija se veía una bola de fuego no lo podía creer estábamos en shock ahora sí da un poco de miedo al salir a la calle de noche esta historia no la manda una persona de saldillo la cual no diríamos sus nombres pero es aterrador desgraciadamente hay historias y hay cosas que son inesplicables sería un ovni sería un monstruo aterrador que es lo que pasaría continuamos en la chanquita pues llevan sus fuertes a los el doctor siniestro éxtasis radio que se escuche que se escuche que se escuche que se escuche que se escuche